La camioneta, mira, se la puso. Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Observaciones Diarias, hoy con la número 87. Ahí tenés, perrito, ¿eh? Cargate en la silla. Infecable, ¿eh? Después te pregunta por qué el hombre vive menos, ¿no? Que la mujer. Ahí tenés un gran ejemplo, una silla en la espalda le mandó. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Es un crack, es un crack. Igual está muy mal, pero bueno. Esto, cabe recalcar que no se debe hacer, ¿no? Sin embargo, el hombre no tenía dónde ponerlo y, bueno, ya fue. En la espalda Que culiao boludo Que crack Pikachu Dale Pikachu Vete las pilas viejo Por que lo bardeaba Viste al pobre Pikachu No y que hacía ese minion Ay arriba No es un peligro Se puede hacer eso? Todo bien? Jajajajaja Que sigue ese minion arriba? Jajajaja Si! Jajaja Le sacaste una foto boludo jajajajaja jajajajajajaja jajajajajaja que culiao boludo que sigue del viñuel allá arriba dale boludo jajajaja jajajajajaja jajajajajajajaja se pasan eh SE PASAN HUMBRE ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Patrullero de la policía de provincia ¿Qué pasó, perrito? ¿Qué pasó, amigo? Ah, van con el peullo acá en el medio, mirá A las chapas ¿Qué habrá pasado, amigo? Uh, amiguito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, perrito? Potentes, sospechosos, ¿no? ¿Y la motito cuál es? Ah, la Rouser que está acá, mirá Qué bajón, ¿no? Que te paren así Cuatro motitos encima, cuatro motitos de la ciudad Y que te miren todos los chusmas como Mac ¿Te pararon el control policial? No Por la cámara A los que tienen la cámara no les paran Ah, ¿sí? Sí, no les puso, salió Vaya, no encuentro fallas en su lógica Ah, mirá vos Yo se lo voy a poner, pero como yo tengo este, ¿qué sube? Claro Tengo que poner acá, acá Pero a los que tienen cámara no... ¿No lo paran? No, no Mirá vos, no sabía esta chus Eh, lo que pesó no es Pero igual, viste Siempre es un lo que puede Sí Sí Dale, lo voy a meter Eh, sin comentarios Sin comentarios Adiós Uh, lo choco, boludo Está re caliente el señor que bajó Ah, le tocó un poquito Pero bueno, igual Yo calculo que te da por las bolas, ¿no? Que... Que te toque en el coche Encontró una cocina el perruno ¿Qué tool? Si sirve, va como piña ¿O no? Olvidate ¿A quién no le pintó alguna vez el modo ciruja? ¿Viste que te llevaba alguna cosita que funcione? Están instalando nuevas cámaras, perrito, eh Son las nuevas, esas que te hacen seguimiento Mirá Acá abajo del puente de Alcina, perruno Guarda, eh Acá respetar la velocidad Porque estaban Si bien estaban los cartelitos que decía Velocidad controlada No sé qué cosa Ahora que veo que pusieron nuevas camaritas O reemplazaron Guarda, amiguito Eso es lo bueno de tener un visor espejado Que cuando el sol te da justo de frente Vos podés mirar sin problema Todo el panorama, ¿no? A no tenerlo Que tenés que ir más despacio Mirando de cote Ahí Para que no te encandile tanto Uy, amiguito Uy, amiguito ¿Qué pasó acá? No La camioneta Mirá, se la puso Qué bajón, boludo Bueno, al menos la persona se está moviendo ahí en el piso No mueve los brazos Tiene los anteojos en las manos Pobre señor, boludo Qué bajón, amigo Qué bajón, amigo Qué bajón, mule Por la altura Calculo que no debe No debe pasar en los puentes Ay, pero qué idiota Vale, boludo Igual nunca presté atención, ¿no? Pero hay cartel Ah, sí, mirá Ahí está el cartelito Justo Cuatro metros Diez centímetros, perruno La silla reposera ponía Para algo iba a servir, ¿no? ¿Qué? No entiendo, no entiendo ¿Qué es lo que quiso hacer? Ahí tiene, perrito Mirá ¿Qué tul con ese ship? ¿De qué? ¿De qué año? ¿De qué década es eso? ¿Qué pasó acá, perrito? Se le cortó la cadena, amigo Qué buena onda a todos los Los amiguitos bikers Los amiguitos moteros Que frenaron a ayudar, ¿no? ¿Qué motitos lleva acá adelante? A ver Si podemos reconocer Si alguien la reconoce ¿Qué moto será? ¿Una BMW? No sé cuánto ¿Una BMW 1000 puede ser? ¿Qué onda, perrito? Ahí tiene el Focus Que venía al piso Y algo le habrá saltado Por las camaritas Que se encuentran acá Detrás de esos cartelitos Viste que hay cámaras No sé si se dieron cuenta Pero lo que es General Paso Autopista 25 de Mayo Dele Piane Está lleno de cámaras Y otra vez control, perruno Por todos lados Mirá Acá Allá Y allá no tapa el colectivo Pero ahí hay otro Y veo que tienen Toda la pinta de pararme Zafamos 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 Igual me miró mal El poli No sé qué onda, perruno jajajajaja jejeje ahí tenés mirá la motita acá en medio de la villa Argentina un país con buena gente jejejeje alejo mi amor Una miradita, de que dice Charly, baby. Sabes, aún recuerdo esa vez que te vi. Yo no recuerdo nada más que todo, yo no me he visto seguir. Eh, eso es el juego que quiero mirar. El tiro, si tú sabes que hay más tiempo, y de perder el juego que me castiga. Y no quiero perder la noche. Quiero un pedacito de tu cuerpo en mi sueño. Quiero un pedacito de tu cuerpo en mi sueño. Y no quiero perder la noche. Quiero un pedacito de tu cuerpo en mi sueño. Quiero un pedacito de tu cuerpo en mi sueño. Quiero un pedacito de tu cuerpo en mi sueño. Quiero que me escupen yo que estoy llamando. ¡Suscríbete al canal!